¿De 12 años? ¡50%! ¡Garruca! Permiten recaudar por cada llamada una enormidad Escuchando el dulce tono que hace rin, rin, rin Sus calculadoras tienen frenesí Con teléfono privado del Estado Sale caro si llamas equivocado Marcas el cuatro al querer marcar el tres Pagarás el doble el próximo mes Chase Manhattan City, Doverbancas de New York Con sorpresa recibieron la licitación María Julia los invita a ganar un topo eguita Todas quieren conseguir la adjudicación Dicen que la gente va a poder hablar mejor Habrá más negocios y citas de amor Porque la boleta que nos llegue a fin de mes Dirá son mil francos, pa' que si bucle El teléfono va a ser muy divertido Y por suerte existe el cobro revertido Y los nostalgiosos de la ayer van a poder Marcando un prefijo Cantarle a ganar Actrole a ganar, 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 ganar Paso en la canción A ganar, 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 ganar Amigal